Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de la Unchained de nuevo y de cómo crear una herramienta para hacer QA, Question and Answering, o RAC, o Retrieval Augmented Generation. Estos son los temas ahora muy calientes, digamos, en todo el mundillo este de LLM, y vamos a rascar solo la superficie, porque aquí hay muchísimo que explicar, se pueden hacer muchísimas cosas y vamos a ver solo una forma muy sencilla de cómo incorporar data o información a tu LLM para que sea capaz de dar unas respuestas más, digamos, acertadas o más acurrentas. Como bien sabéis, los LLMs solo te pueden contestar en concordancia con la información con la que han sido entrenados. Con lo cual, todo lo que ha pasado después del entrenamiento del modelo, pues el LLM no lo sabe. Entonces, pues se producen normalmente dos situaciones. Una, que el LLM no te contesta correctamente o que se inventa las cosas, que es lo que llamamos alucinaciones en los LLMs. Para ello, para salvar, guardar o para evitar este tipo de comportamientos en los LLMs, pues se ha creado la técnica RAC, que es en definitiva darle la habilidad o en el proceso, más bien en el proceso de que haces una query al LLM, le das un contexto, ese contexto es una nueva información o una información fresca para que el LLM te pueda contestar correctamente. Debido especialmente a que el LLM nunca fue entrenado con esa información, por lo tanto, la desconece. Y antes de que el LLM te conteste una cosa que es una tontería, pues es mejor darle la oportunidad con nueva información de que te conteste la cosa adecuada. Porque al final el LLM sabe cómo hacerlo o está entrenado para hacerlo, lo que pasa que, digamos que, como vimos en alguno de los vídeos anteriores, lo estamos forzando a que dé una respuesta, que es lo que llamamos alucinaciones, y de esa manera, pues al final él te dice una tontería, porque al final él contestan tonterías o contestan cosas falsas. Esto lo vimos en los vídeos anteriores en los que he hablado de todo el tema de Prone Engineering, de cómo hacer el CIT-COT, el Chain of Truth, todas estas cosas que he subido ya vídeos en el canal. No vamos a ver esto, esto es, vamos a empezar una serie de vídeos en los que vamos a crear herramientas y componentes para ayudar a los LLMs para que contesten adecuadamente a lo de esto. QA, Question and Answering, pues es una de las formas también de cómo hacer, pues normalmente esto se utiliza mucho en lo que llaman Conversational Agents o Bots, que tienen una información, en este caso, muy delimitada a un tema específico y lo especializamos, un LLM en que sea capaz de contestar en ese tema. Como os digo, vamos a ver, vamos a rascar la superficie de todo esto, luego haremos unas cosas bastante más complicadas. Hoy por hoy lo único que vamos a hacer es ingerir o importar información de una serie de PDFs y crear un simple QA o Rack agente que te conteste en base a un tema. Bien, como en muchas otras ocasiones anteriores, estamos trabajando con un Collab Pro. No necesitamos tener hoy una GPU muy grande. Vamos a cargar un modelo pequeñito, un Sentence Transformers, como para hacer esto necesitamos crear embeddings. Los podéis crear con distintos LLMs, podéis crearlos con un comercial, con un non-commercial model. En este caso, como esto solo es un ejemplo, vamos a irnos a una cosa que, como se dice, un modelo pequeñito, produce unos embeddings de 364, si no recuerdo mal, dimensiones. Es muy pequeñito. Esto, o sea, no esperéis milagros con esto, pero funciona en una CPU, o sea que, bueno, al final, como os he dicho en muchos vídeos anteriores, siempre hay que tener, hay que mirar un trade-off, ¿no?, entre lo que te vas a gastar y la calidad de la información que estás suministrando, ¿no? Obviamente, podríamos utilizar los embeddings de OpenAI, con Azure Machine Learning Studio, directamente el SDK de OpenAI, y tendríamos unos embeddings de 16.000 o 32.000 tokens, y esos serían buenísimos. Pero bueno, eso os lo dejo a vosotros. Podéis hacer exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar los embeddings de Hugging Face, con este modelo, que es un modelo muy pequeñito, puedes utilizar los de OpenAI, o otros modelos más grandes, como los Lama 270 millones, y cosas como estas, ¿no?, o Bloom, o cosas similares. Todo al final se puede integrar a través de la herramienta de la librería LaunchChain, que es la que estoy utilizando aquí, y bueno, al final es un elemento plug and play. Aquí, donde estamos utilizando Hugging Face Embeddings, pues podemos poner OpenAI Embeddings, o Lama, ya sabéis, Lama es este framework que nos permite trabajar y hacer prototyping con múltiples modelos, creo que hay como unos 70 diferentes modelos con distintas versiones, o sea, podemos crear los embeddings como queramos. Esto es al final como vamos a representar los trozos de los documentos que luego se usarán en la herramienta para hacer QA o Rack, ¿no? Bueno, vamos allá. Os doy la información aquí con una serie de links que es, bueno, pues los embeddings, que es un QA system, que es el Rack, ¿no?, Retrieval Augmented Generation. Esto, como os digo, es un tema bastante hot. Ahora mismo está todo el mundo haciendo investigación en ello y proponiendo versiones, formas de hacer todo esto. Bien, nosotros vamos a usar, como os digo, esto es el inicio de una serie de diferentes tutoriales que iremos viendo cómo hacer esto, ¿no? Tanto Rack como el tema de Reinforcement Learning for Human Feedback y estas dos cosas que al final es cómo mejorar las respuestas que nos proveen o que nos dan los LLM es un tema que, como os digo, está ahora mismo en completa ebullición y que hay muchos investigadores lanzando documentos. Es imposible estar al día con eso. En fin, vamos a ver ahora cómo hacer una cosa sencilla. Luego veremos en otros vídeos cómo mejorar esta herramienta. Vamos a utilizar como un vector database aquí os doy un link también a todo lo que es compatible con Lanshain. Bueno, es la documentación. Y vamos a utilizar Chroma. Podríamos utilizar Neo4j o Face o Pinecone. Hay muchas. Utilizo esta, ¿por qué? Porque hace su trabajo. Tan sencillo como eso. Es pequeñita. Y para lo que vamos a hacer aquí, more than enough. No tenemos que pagar dinero y bueno, y es una, es una, que es, como se dice, un vector database, un vector store que se integra perfectamente con Lanshain y como os digo, hace su trabajo. Importáis o instaláis las librerías que necesitáis. Veis aquí que estoy instalando un lector de PDFs porque lo que voy a hacer es leer una serie de PDFs. Todos son documentos research de esto de LLM y cosas de estas. Ahora veréis lo que estoy hoy subiendo al vector store y el resto pues son las librerías Sender Transformers, Hugging Face, Lanshain, Lanshain Community, TikToken, para aquellos si vais a replicar esto con OpenAI pues tenéis que tener esta librería, etcétera, etcétera. Bueno, lo que necesitáis para vosotros replicar luego el notebook en vuestro entorno. Bueno, el tema del local, esto, para los que trabajáis en diferentes regiones, pues ya sabéis de qué os estoy hablando. Montamos el drive, que es donde tengo en mi drive local, es donde tengo los notebooks que, perdón, los ficheros que vamos a importar, los tengo aquí, son todos estos documentos, bueno, pues supongo que alguno de vosotros ya conocido Attention is all you need, este es el famoso documento de Google, Google, en el que introducen los Transformers, el modelo de Bloomberg, especializado en financiero, en temas financieros, Chain of Truth, bueno, todos los documentos que, si tenéis tiempo, pues os aconsejo leeros que son todo, todos, todos relativos al tema LLM, temas de métricas, LoRa, Lama, bueno, lo que estoy haciendo es, como os digo, voy a tomar todos estos documentos que al final son documentos papers, research papers, todos ellos y los meto en una vector databases para crear una herramienta a la que le vas a preguntar qué es un Transformer o qué es un LLM o, como os digo, serviría en un proceso para darle información fresca a un LLM para que contestara adecuadamente. Importamos las librerías que necesitamos, creamos los embeddings, ¿no? Usando un modelo de Hugging Face, uno pequeñito, como os decía, un L6V2 y lo movemos a la CPU. Acordaros que para hacer embeddings no valen todos los modelos, tienen que ser modelos que están bajo la arquitectura Centers Transformer y luego a través de otras herramientas como Olama podemos utilizar otros modelos que en principio no son, están bajo esta arquitectura, pero bajo esta, bajo el Olama Framework podemos lo que hacen es en definitiva poner un Hug en una capa al final del modelo y extraer los embeddings, no, o sea, quitan el clasificador de la cabeza del modelo y sacas los embeddings de la capa anterior, ¿no? Esto es lo que está haciendo Lama. O sea, si no queréis utilizar Olama, que bueno, es otra pieza más, pues directamente pues esto o OpenAI o cualquier otro proveedor de embeddings que tengamos por ahí. Este, como os digo, los embeddings son pequeñitos y bueno, pues con un embedding pequeñito pues también la calidad es un poquito inferior al otro. Aquí lo único que estoy haciendo pues es leer todos los documentos que tengo en ese directorio, los imprimo aquí, aquí me creo un Recursive Character TextSplitter con un tamaño de 4.500, estos son 4.500 caracteres, es aproximadamente unos 900 tokens, 900, 950 tokens que para la medida de este modelo pues es un poquito inferior de lo que acepta la ventana de contexto pero así me aseguro. Nada de Overlay porque lo que quiero hacer es trocear estos documentos para luego cuando yo le mande una respuesta que me devuelva los trozos de estos documentos que son más cercanos o relativos a la pregunta que yo estoy haciendo. Aquí me meto en un bucle lo que hago es con esta herramienta que es el PYPDF Loader cargo el documento lo divido en páginas extraigo el texto de cada una de las páginas esto solo funciona con PDFs que sean creados con una impresora PDF esto no va a funcionar con un PDF que viene de un escáner si habéis visto otros vídeos que subo al canal en los que hablaba de OCR esto solo en ese caso si tenéis un documento escaneado esto no funcionará solo funciona con un documento que ha sido creado como os digo con una impresora PDF o con una como el Acrobat Writer o una cosa de estas o una impresora como la que tiene Microsoft cuando le das a imprimir y te lo salva en PDF si no es así esto no te lo leerá todos estos documentos que yo tengo aquí ya tengo la certeza de que son de ese tipo bueno en definitiva lo que hago es cargo el documento lo saco el contenido de las páginas y las meto al texto le quito los tabuladores le quito los carácteres especiales imprimo la longitud del documento y luego creo los documentos LandChain con el TextSpliter y esos documentos los añado todos a la lista Text entonces esa iteración pues me ha leído aquí como veis todos los documentos que tenía la carpeta podéis esto como os digo estos son los que me he leído para para determinadas bueno cosas que he tenido que leer como veis ahí todo está relacionado con el tema LLMS bien entonces al final todos estos documentos que son en total creo si no recuerdo mal hay 22 si no recuerdo mal pues nos producen 734 LandChain's Documents con esto creamos los vectores en la base de datos croma en la base de vectores perdonad y luego simplemente hacemos una pregunta podéis aquí que es un Transformers y bueno pues el la base de datos de vectores pues te devuelve pues los chunks que son más cercanos al a la pregunta que estás haciendo aquí esto es exactamente lo mismo que vais a hacer en una QA o en un o en un componente rack es exactamente lo mismo por eso muchas de estas lo clave aquí es que información o sea si estás creando un agente para para una compañía que está especializada en healthcare pues bueno pues lo que le vas a dar ahí cuando creas estos documentos pues le vas a dar toda la información relativa a ese a ese tema y eso es lo que va luego utilizar en este caso el estamos utilizando el vector store para para calcular la similaridad en el caso de que estéis utilizando un QA existen pues el 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 en este caso utilizará un componente que agregue esa esa información al contexto de del del prom que lo que le estás mandando al el que usas en ese en ese caso pero el concepto es exactamente el mismo que ves aquí y bueno eso es todo es es como os digo es el el estamos solo rascando la superficie de de todo esto que es bastante extenso bastante complejo y como os digo también se estaba aquí hay muchísimo espacio para mejorar todo esto porque bueno como veis aquí estos documentos que son todos research papers pues tienen muchas cosas que no nos aportan ninguna información al final para ser honestos no el quien haya escrito esto o si estamos haciendo referencias a otros a otros papers pues la verdad para el QA o para la para el tool para el rack que componen la verdad es que le da lo mismo esto todavía incluso es más es inoportuno tener esa información ahí porque lo único que hace es confundir o sea que es lo que quiero deciros con ello que esto ahora mismo no hemos hecho ningún tema de limpieza solo le hemos quitado los caracteres especiales pero habría que digamos hacer un preprocesado de estos documentos antes de meterlos a la base de datos de vectores o que sea un componente de tu de tu chain de tu pipeline de tu chatbot o de lo que estés utilizando esto es solo un ejemplo veremos en posteriores vídeos cómo hacer esto de una forma no voy a decir más profesional pero sí más eficiente bueno eso es todo si os ha gustado pues ya sabéis dadle un like al vídeo y si no estáis suscritos al canal pues como siempre os digo ya es hora de que lo hagáis venga un saludo hasta pronto